La paz y el amor del Señor reinen siempre en sus corazones, queridos hermanos. En este tiempo de Pascua, de resurrección, la alegría debe brotar en nuestro corazón. Y la luz de Jesús, acompañado de este sirio pascual, que nos recuerda que Jesús está vivo, que nos acompaña en cada momento. Dice Jesús que en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones y que Él se ha ido a preparar esas habitaciones para ti y para mí. Conviene entonces amar a Jesús, abrir el corazón, permitirle que Él entre en nuestras vidas. Y Tomás le dice en este día, Señor, ¿cómo sabemos el camino? ¿No sabemos a dónde vas? El Señor le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Jesús es el camino para llegar a la casa del Padre. Él es la vida que necesitamos y es la verdad que orienta hoy nuestras vidas. Que el Señor te acompañe a ti y a toda tu familia. Ánimo, fuerza y confianza siempre en el Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!